Pero en la sala donde me puso mi mesa, había varias mesas más, todas adosadas a la pared. Y entonces me voy dando cuenta, cuando pusieron los letreros que debe estar Claudia Mota, Nancy Mackenzie, Pate Acevedo, Humberto Vélez y, bueno, la niña ya estaba ahí. No, ¿pa' qué les cuento? O sea, no quiero entrar en pormenores, pero se puso maravilloso. Yo con, ahí fue donde me empezó, el viernes me empezó, un día antes de la mola, me salió la dulce de la mañana. Unos dolores, pero canijos, pero yo la confundí, o sea, yo pensé que era una afta. Y entonces me compré un KAMKA, que es un anestésico local. Y después me lo ponía ahí, más o menos tranquilo, me aguantaba. Como el arte me pidió que yo inaugurara la mola, bueno, la inauguré, me puse la anestésica y ya todo. Ya están creyendo que tuve la mola. Entonces, ya llegaron los Simpsons, grandes abrazos, grandes cosas, una conferencia de prensa. Estuvo muy bien, la verdad, yo estuve muy contento porque hemos formado una familia desde hace muchos años. Lo que son Patti, Claudia, Alberto, Octavio Rojas, todos, todos, Máxima Kenzi, todos, ¿no? Nos hemos hermanado muchísimo. Me adiós.